Hola a todos, acá nos encontramos con un nuevo ejemplo de MRU. Recordemos que solamente la ecuación de MRU la vamos a poder aplicar cuando el ejercicio trate de objetos o cuerpos que se estén desplazando. Recuerden, en línea recta y a velocidad constante, siempre a la misma velocidad. Si hay un cambio de velocidad ya no vamos a poder aplicar esta ecuación. Así que, vamos con un nuevo ejemplo. Matías se encuentra en un gimnasio que se ubica a 600 metros de su casa y decide, antes de volver a la misma, pasar por una tienda ubicada a 300 metros de su casa. Si iba en línea recta y a una velocidad constante de menos 1 metro sobre segundos, ¿cuántos minutos tardó en ir desde el gimnasio hasta la tienda? Bueno, muy bien, como siempre lo que yo hago es hacerme el dibujito. Recuerden, mi dibujo de guía. Entonces, yo lo que hago es hacer una línea recta, como en los ejercicios anteriores, los ejemplos, y vamos a marcar. Primero, tenemos que tomar el eje de referencia. Las medidas que se tomaron, a partir de qué se tomaron. Por ejemplo, el gimnasio y la tienda se empezaron a medir a partir de qué. Por ejemplo, se ubica a 600 metros de su casa y acá a 300 metros de su casa. Así que, el eje de referencia es la casa. Así que, la casa va a ser el cero. ¿Sí? Entonces, ahora veamos. Matías se encuentra en un gimnasio que se ubica a 600 metros de su casa. Así que, supónganse en que el gimnasio está acá. Que está a 600 metros de su casa. Así que, está a 600 metros. Y decide, antes de volver a la misma, pasar por una tienda que se ubica a 300 metros de su casa. Así que, si acá está la casa y acá hay 600 metros, vamos a poner 300. Recuerden que esto es a más o menos. Es aproximadamente, es para que ustedes después puedan calcular más fácilmente los valores. ¿Sí? Entonces, supónganse en que acá va a estar la tienda. Tienda. Que va a estar a 300 metros. ¿Sí? Entonces, un dato importante acá tener en cuenta. Matías va del gimnasio a la tienda. No va de la tienda al gimnasio. Entonces, yo por eso siempre pongo la flechita para darme cuenta. Así. ¿Sí? Matías va del gimnasio a la tienda. Entonces, recuerden lo que dije en el ejemplo 1. Que en física, para hacia dónde nos desplazamos, es muy importante. Porque si nos desplazamos de izquierda a derecha, la velocidad va a ser positiva. Pero si nos desplazamos de derecha a izquierda, va a ser negativa. Entonces, quiere decir que lo que me está diciendo acá el ejercicio, que la velocidad es de menos un metro sobre segundos, está perfectamente. Y con esto lo podemos comprobar. ¿Sí? Porque acá me lo está diciendo. Entonces, acá ven un caso de cuándo la velocidad va a ser negativa. Porque vamos del gimnasio a la tienda. Es decir, como que vamos hacia atrás. ¿Sí? Esto es muy importante. Pónganse siempre la flechita hacia dónde van. ¿Sí? Porque no es lo mismo ir de acá, de acá, que de acá para acá. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora que ya tengo mi mapita hermoso, vamos a tomar estas medidas. Entonces, a ver. Posición inicial. ¿De dónde sale el objeto? ¿Sale de los 300 metros? No. Porque Matías, ¿de dónde sale? Sale del gimnasio. Va del gimnasio a la tienda. Así que, posición inicial, 600 metros. ¿Sí? Porque sale del gimnasio. ¿Sí? Porque generalmente, siempre en posición inicial va el valor más chico y acá el valor más grande. Pero no. Presten atención de dónde sale y a dónde llega. Entonces, posición final. ¿A dónde llega? Llega la tienda, que está a 300 metros. Entonces, posición final, 300 metros. ¿Sí? Velocidad. Me la da acá el ejercicio. Menos un metro sobre segundos. Un metro sobre segundos. Bien. Y el tiempo es lo que estoy buscando. Así que, le vamos a poner un signo de preguntas. Bien. Entonces, a ver. La velocidad la tengo en metros sobre segundos y las distancias del metro. Así que, significa que está todo ok. Recuerden que si estamos trabajando con kilómetros, tiene que estar en kilómetros por horas y el tiempo en horas. Y si estamos trabajando con metros, tiene que estar en metros sobre segundos la velocidad y en segundos el tiempo. ¿Sí? Recuerden que todo tiene que estar en la misma unidad. Y acá está todo en la misma unidad perfectamente. Bien. Entonces, vamos a pasar con nuestra ecuación. Posición final. Posición final, 300 metros. Entonces, voy a poner 300 metros. Es igual a posición inicial. 600 metros. Más velocidad. Menos un metro sobre segundos. Bien. Acá yo ya tengo más y acá tengo un menos. Así que, para que no se junten el más y el menos, lo voy a poner entre paréntesis. ¿Sí? Siempre que haya un signo, no puede haber dos signos juntos. Así que, pongo paréntesis. Por el tiempo. Y el tiempo, como no lo tengo, lo escribo igual. Bien. Un paso importante a tener en cuenta. No puede haber dos signos. Entonces, yo esto que tengo acá, lo tengo que resolver. ¿Sí? ¿Y cómo lo resuelvo? Lo resuelvo con la regla del signo, que eso lo tuvieron que haber visto en matemática. Pero bueno, acá se los traje escrito para que vean. ¿Sí? Más por más, más. Menos por menos, más. Más por menos, menos. Y menos por más, menos. ¿Qué tenemos acá nosotros? Tenemos más y menos. Así que, más y menos me da como resultado un menos. Así que, significa que voy a escribir todo igual. 300 metros es igual a 600 metros. Y entonces, acá me queda, entonces, un menos. Y esto lo escribo como está. Un metros sobre segundos por el tiempo. Bien. Entonces, ahora, la T tiene que quedar solita. Así que, tengo que echar al menos uno que está acá, que está multiplicando. Y al 600, que como no hay nada adelante, significa que hay una, un más. Una suma. Sí, está sumando. Entonces, recuerden lo que les dije. En cualquier ecuación, primero sumas y restas, después multiplicaciones y divisiones. Así que, este menos uno que está multiplicando, no, no puede ir primero. Va, primero las sumas y restas. Así que, si está sumando, pasa al otro lado, restando. Así que, vamos a restar 600 metros. Y lo otro me queda exactamente igual. 300 menos 600 me da menos 300 metros. ¿Sí? Y ahora sí, voy a traer al menos uno que estaba multiplicando. Lo voy a traer al otro lado, dividiendo. ¿Sí? Entonces, recuerden, cuando pasa de multiplicación a división, el signo se mantiene. ¿Sí? Cambio de multiplicación a división solamente. Entonces, y quedó el tiempo de ese lado. Así que, me queda solamente resolverlo. Menos por menos, de vuelta. Tengo mi tabla de signos, ¿sí? Tengo dos signos menos. Menos por menos, me da más. Así que, significa que el resultado de esto va a ser positivo. ¿Sí? 300 dividido uno. 300. Y ahora, recuerden, si tenía lo mismo arriba y lo mismo abajo, se puede cancelar. Así que, me quedan 300 y lo que me quedó ahí, segundos. ¿Sí? Así que, el tiempo son 300 segundos. Bien. ¿Pero qué pasa acá? Recordemos que a mí me está pidiendo minutos. Así que, esto a tenerlo muy en cuenta. Yo acá tengo segundos y me está pidiendo minutos. Pero, es muy fácil. Lo único que tengo que hacer es pasarlo esto. ¿Nosotros qué sabemos? Nosotros sabemos que 60 segundos es un minuto. Con una regla de tres simple, solucionamos todo. Entonces, 300 segundos, ¿cuántos minutos van a ser? ¿Sí? Lo debemos hacer ahí y ahí. Entonces, recuerden, 300 por 1, 300. 300 dividido 60 me da 5. Entonces, 5 minutos. Entonces, vamos a poner acá, resultado final. Entonces, la respuesta, ¿cuál va a ser? La respuesta, ¿cuántos minutos tardó? Tardó 5 minutos, ¿sí? Entonces, esta sería la respuesta final. No vayan a leer muy, hay que leer muy bien las consignas, ¿sí? De lo que me está pidiendo. Así que, bueno, espero que lo hayan podido entender. Recordar, tener muy atento si voy de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿sí? Así que, a tener mucho cuidado también con los signos. Así que, bueno, espero que lo hayan podido entender. Cualquier cosa, como siempre, me consulten. Saludos.